Hoy jueves 13 de septiembre, el Evangelio según San Lucas nos muestra a nuestro Señor Jesucristo hablándonos del verdadero amor, amar a nuestros enemigos, pedir por ellos, prestar a quienes nos piden prestado, si nos piden el manto, nos arrebatan el manto, dar la túnica, si nos pegan en una mejilla, pegar en la otra, ayudar a nuestros enemigos, tratarles bien a aquellos que no nos quieren, incluso nos persiguen. En una palabra, tratar a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es difícil, porque implica un rompimiento de nuestro yo continuo, y que más rompimiento de nuestra soberbia y egoísmo, que amar a nuestros enemigos, que rezar por ellos, que dar la cara cuando lo que queremos es darles en la cara, y cuando lo que queremos es que nos paguen lo que nos deben. Pero nuestro Señor Jesucristo nos da una lección, porque Él en su vida mostró ese amor a todos, incluyendo a sus enemigos. Es más, aquellos a los que les hizo favores y les hizo hasta milagros, fueron los que le crucificaron, fueron los que le traicionaron, sus propios amigos y apóstoles. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que exige el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, un amor verdadero y profundo por los demás, como si fueran el mismo Cristo. Por eso cuando te cueste trabajo amar a tu enemigo, hacer el bien al que te persigue, hablar bien de los que han hablado muy mal de ti, de aquellos que te han perseguido, prestar y no cobrar, cuando te cueste trabajo todo eso, piensa que no se lo hiciste a esa persona solamente, se lo hiciste al mismo Cristo.